¡Suscríbete! 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 Una semana nos separa de la pasión y la emoción ¡Del máximo de todos los eventos! ¡Triple A Sin Límite! Hoy tenemos a los Vipers donde queríamos Los tenemos en nuestras manos Cada quien se van a encargar de los suyos Mira, güera de rancho, ya me cansaste En triple manía, he dicho, voy a acabar con ti ¿Suscríbete a Conan? ¡Nakins! ¡Ah, that's Nakins! They have no class Yo soy el mejor crucero en el mundo Sin campeonato, no no eres Un mensaje para el cubanito Solo es justo Conan ¡La una de los siete! ¡Somos los únicos campeones! Te pido ¡Una oportunidad! ¡En Lidia te corroe! Wagner está en su mejor momento ¡Regresé por mi nombre! ¡Tú me la vas a pagar todos los años! ¡Ya has utilizado mi nombre! ¡Porque yo soy la original! Amigos de Televisa Deportes Bienvenidos sean A un programa especial A una semana de triple manía 18 La fecha el 6 de junio De este año Palacio de los Deportes Una sola semana Separa de la gran emoción y la gran pasión Este año triple A llegó a la mayoría de edad El 15 de mayo cumplió 18 años de haber sido creada Y desde entonces revolucionó el mundo de la lucha libre Pero vamos por partes Vamos a presentarles en este programa especial Lo que se ha ido dando para que los luchadores puedan ser considerados en el magno evento Comenzando por ejemplo con los mini super luchadores Mini abismo Vamos rumbo a Televisa 18 Si de verdad eres hombrecito Demuéstramelo Que lo cancan, lo cancan Tanto se han enfrentado los de Zucca Terriblemente al 1 Al 2 Y ganan un nuevo campeón mini triple A Mini abismo negro Lo tiene Y ahí lo va a estallar Como una copa 1 2 2 2 3 Acabó la lucha para Mini Psicosis Esta es la maquinaria indestructible Comandado por Miniabismo Negro Miren además lo que están haciendo A volar se ha dicho Oye esta plancha Andrés Que trabajo de mini abismo negro Vámonos Perdón doctor Es que que manera de deslocarlo Vaya arranca de la lucha Rungo a Tripletanías 18 El evento del año Tú serás el líder de los minibaitas Pero en mi clemanía se trata del campeonato mundial Eso significa que cada quien se va a encargar Arriba del reino tenemos los minibaitas Bueno, cada quien para su santo Porque estando de por medio de un campeonato Es que no hay que dar concesiones Y tienen razón quienes piensan así Por cierto, una alianza estratégica Televisa Verde y AAA Nuevamente se unen para que los días 3, 4 y 5 En el Palacio de los Deportes Usted lleve lo que ya no utilice Telefonía celular, de cómputo ¿Por qué? Porque Televisa Verde se va a encargar de reciclarlo Y además usted podrá convivir con los luchadores de la caravana estelar Ahí en el Palacio de los Deportes Y podrá tomarse una fotografía O que le firmen un póster Un autógrafo En fin, pasar un momento agradable Pero vamos a cooperar para mejorar nuestro planeta Los campeonatos, decíamos, son para defenderse Y Extreme Tiger es el campeón crucero Expone su cetoro en triple manía ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso está por verse Lo que sí sabemos y queremos que recuerde Es como llegó al título ¿Y tú? ¿Por qué no tienes campeonato? No necesito Yo soy el mejor crucero del mundo Amigo ¿Sin campeonato? No lo eres ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Doble mortal! ¡Vamos a tres! ¡18 a dos! ¡19! ¡Sube nuevo campeón crucero! ¡Extreme Tiger! ¡Y contra el campeonerío! ¡Cuenta uno, Pepe! ¡Cuenta dos! ¡Cuenta tres! ¡El campeón sigue siendo! ¡Extreme Tiger! Bueno y al campeonato Extreme Tiger Hay tres contendientes Uno muy conocido Jack Evans Y otros dos Que son extranjeros Nosawa Un japonés implacable Y Christopher Daniels Quien ya por cierto Le enseñó las armas Y de lo que es capaz A Extreme Tiger Bienvenidos sean estos dos hombres Y si usted no los conoce De lo que se ha perdido Con los talos ¡No salve nunca! 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 ¡Este es un gran luchador! ¡Mierda comien! ¡No salve nunca! ¡No salve nunca! ¡No salve nunca! ¡No salve nunca! ¡La vención extranjera! Y a ver si algún día Gana el atraco Oye, oye Además Daniels Está haciendo señas En un reto directo Contra el campeón crucero Now I've come to triple A To defeat your cruiserweight champion My name is the fallen angel Christopher Daniels And I will bring another championship To Conan's foreign legion Mexico All of you And especially you Extreme Tiger You will find out Why I am a bright Shining star Y como hemos visto Nosagua Christopher Daniels Aspirantes A este título crucero Que le pertenece Nada más y nada menos Que a Extreme Tiger Y el consentido De la afición Many Girls Todas las niñas Están locas por él Muy buen luchador Gracias Tú muy bueno Eres muy buen luchador Muy bueno el comentario Gracias ¿Cómo la ve? Pues Eso lo vamos a ver En Plemanía 18 Va a ser un evento Muy grande Y Estamos ahí presentes Por algo Por el Por el desempeño Que hemos estado dando Durante toda esta batalla Para llegar al campeonato crucero Y Aquí está el campeón Un año ya con el cinturón Prácticamente El próximo domingo Se cumple Una triple manía Se diría que sí Un año Con el campeonato Pero este Ha ido Desarrollándose En diferentes bases ¿No? Y yo creo que Una confirmación más Sería Triple manía 18 Nosagua Christopher Daniels O Jack Evans ¿Cuál es el más duro? Este Yo creo que Cada uno tiene Algo especial Tiene sus movimientos Este Jack Evans Lo conozco como rival Y lo conozco Como compañero Yo creo que Es un buen compañero Y es un gran rival Christopher Daniels Fue Una semana